Música 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 Bueno para comenzar nuestro video de la guirnalda vamos a necesitar pliegos de papel chino o papel seda como se conocen en otros lugares dependiendo los colores que ustedes quieran combinar yo en este caso voy a combinar negro y naranja para día de muertos pero ustedes lo quieren para Halloween pueden combinar algunos otros colores y dependiendo a largo de su cadena son los pliegos que vamos a ocupar ¿sale? entonces vamos a comenzar doblando nuestro papel por la mitad luego nuevamente por la mitad hay que marcar muy bien los dobleces y otra vez por la mitad ya que lo tenemos así vamos a doblarlo en tres partes iguales de esta forma y para que nos queden cuadrados perfectos vamos a doblar por la mitad de esta forma coincidiendo las esquinas y vamos a recortar el sobrante de esta forma vamos a separar este y nos va a quedar así ahora ya nada más lo siguiente que vamos a hacer es vamos a doblar nuevamente por la mitad y otra vez por la mitad ya que lo tengamos de esta forma vamos a doblar en forma de triángulo y en esta parte vamos a hacer una forma de flor media flor marcando y recortando de esta forma de esta forma y ya que lo tengamos así vamos a cortar la punta nos va a quedar así ahora vamos con el otro pliego vamos a hacer lo mismo ya que lo tengamos doblado de esta forma vamos a tomar nuestras primeras piezas y vamos a marcar exactamente la misma figura para que nos quede parejo vamos a hacer que coincidan estos dos extremos y cortamos vamos a marcar y ya que tenemos nuestras piezas los colores que vayamos a utilizar pues nos van a quedar de esta forma vamos a acomodarlos repito dependiendo el largo de su cadena o de su guirnalda son los pliegos que van a utilizar entonces ahorita ya vamos a comenzar a pegarla vamos a agarrar una primero y vamos a colocar silicón en forma de cruz que sería aquí 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 y de aquí ustedes ya pueden utilizar el pegamento de su preferencia para unirla en esta vamos a tomar exactamente la misma figura en la misma orientación y pegamos ahora siguiente pieza vamos a colocar silicón en las partes contrarias que sería aquí 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 y aquí en forma de tache y colocamos el siguiente color es importante que las pongamos en la orientación que es para que no nos vaya a quedar chueca y así nos vamos a ir con todas las partes del papel ahora en forma de cruz nuevamente y el siguiente color y así nos vamos a ir con todos los colores hasta terminar y ahorita continuamos una vez que ya hayamos terminado todas nuestras piezas vamos a hacer lo siguiente con los pedacitos que nos sobraron de la parte que cortamos de abajo así como están en doble vamos a sacar dos tiras de aproximadamente siete centímetros para ponerlas en los extremos en este caso como están dobles vamos a colocar pegamento en el centro para unir las dos tiras y ya no se vayan a abrir y vamos a colocarlas en cada orilla una aquí y una aquí esto ya igual lo pueden hacer con algún hilo o con algo que ustedes sientan que les va a resistir para poder colgar la cadena o la guirnalda y del otro lado igual ya que hayamos pegado nuestros extremos ya está lista para abrirse y así nos va a quedar esta mide aproximadamente 50 centímetros porque solo usé un pliego de cada color pero ustedes pues ya pueden utilizar dependiendo el tamaño que quieran los pliegos que sean aquí yo hice otra con colores para Halloween y esta como son tres pliegos ya alcanza arribita del metro de largo pero aquí porque ya son tres pliegos porque son tres colores diferentes espero que les haya gustado la actividad que hicimos el día de hoy si es así regalenme un like déjenme saber en los comentarios que les pareció compartan el video para que podamos llegar a más personas y nos vemos en el próximo video gracias gracias